...a ver dónde está la coja... ...vale ahí, ya la veo... ...la voy a traer... ...para ver cómo lleva la cojera... ...pero cuál es la sorpresa de Bea... ...que no cojea una de sus vacas preñadas... ...sino dos... ...bueno, no tanta sorpresa... ...está también cojea... ...de la pata de delante... ...no, no, 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 no... ¡Ay, que escapan del escrutinio! Espera, a ver si se queda de las últimas... ...esperamos y lo que haga falta... ...pobres cojitas... ...pero, ¿de dónde les viene? ¿Se contagia la cojera? El hecho de que vaya una vaca... ...hay que revisar las demás... ...porque esto es una bacteria... ...que se les mete... ...detrás, entre las dos pezuñas... ...y lo que hace es volver con el casco como blando... ...entonces la vaca pues siente mucho dolor... ...al apoyar la pata... ...esta vaca ya lleva coja... ...pues casi una semana... ...y las cojeras pues son muy... ...van muy mal... ...sobre todo en las vaquerías de leche... ...sobre todo... ...porque, ¿qué conduce la cojera? ...pues que la vaca pues está mucho tiempo echada... ...incluso cuando es tan fuerte pues no van a comer... ...entonces lo que pasa es, pues ya veis... ...que pierden mucho... ...mucha condición corporal... ...en pocos días pueden perder bastante peso... ...algo flaquita se ha quedado, sí... ...maldita bacteria... ...¿de dónde habrá salido Bea? ...pues está en el fiemo, en el barro... ...entonces sobre todo se da... ...en... ...en los meses que hay humedad... ...que está el fiemo húmedo... ...hay varios tipos de cojeras... ...pero aquí la que tenemos la más frecuente... ...que se llama pedero... ...veis digamos como estos espolones que tienen las vacas... ...pues la bacteria se mete debajo... ...entre las dos pezuñas... ...esta ya la tiene un poco mejor... ...pero imaginaos como estaba... ...de la manera que cojea... ...viéndote jeringuilla en mano... ...ya imaginamos cuál es la solución... ...en los casos... ...que es la cojera muy severa... ...pues no queda otra alternativa... ...más que a de pinchar antibiótico... ...pero antes de pinchar... ...y sobre todo en vacas preñadas... ...como son estas vacas... ...es más costoso y más faena... ...pero les voy echando... ...peróxido... ...casi lo que hace es pues matar la bacteria... ...para evitar esa bacteria... ...¿qué hay que hacer? ...limpiar todo el fiemo de la nave... ...echar un poco de... ...de cal... ...para secar bien el... ...todo el suelo y para evitar pues eso... ...la bacteria... ...lo que pasa que pues... ...por ejemplo en los meses de invierno... ...pues cuando están así en... ...sitios al aire libre... ...pues quieras o no se hace barro... ...entonces en ese barro... ...pues la bacteria también se puede encontrar... ...va por temporadas también eh... ...igual te pasaba una vez al año... ...que tienes un brote así... ...que le coge a varias... ...ahora ya llevaba por lo menos... ...pues igual desde el invierno pasado... ...que no había tenido cogeras de este tipo... ...pero bueno ya veis... ...que aquí pasa de todo... ...y lo bien que te lo tomas... ...venga... ...no retrasemos más lo inevitable... ...bueno pues ahora queda la parte que menos les gusta... ...vamos a subir para atarlas en los comederos... ...eh... ...y a esta pincharle... ...para el dolor... ...y le vamos a poner un poco de... ...de peróxido... ...¿crees que sabe lo que le espera? ...no pone muy buena cara... ...bueno ahora tiene cara de... ...de dolor eh... ...como he explicado en alguna ocasión... ...las vacas cuando con las orejas... ...muestran mucho sus sentimientos... ...y cómo se sienten... ...con los ojos, con las orejas... ...con el morro... ...pues muestran mucho... ...toma, ma, ma pequeña... ¿Esta rebelde se va a quedar allí sola? ...una vaca... ...nunca se queda... ...sola... ...ya sabéis que las vacas son animales... ...que siempre van en grupo... ...a diferencia del caballo... ...que un caballo sí que se puede escapar... ...y se te puede ir solo... ...o son más independientes... ...pero una vaca... ...el hecho de que ahora que se va... ...que se escape por lo que sea... ...irse sola... ...no se te va a ir... ...siempre va a buscar... ...el resto del rebaño... ...ahora, como se te escapen dos... ...entonces ya la cosa cambia... ...pero por eso... ...que ahora con que se haya quedado sola... ...le costará más de subir... ...pero volverá con el resto del rebaño... ...y allá va... ...efectivamente ya están todas reunidas... ...mañana veremos si se deja panchar... ...no es... ...no es... ...no es...